El ingeniero forestal Pedro Francio es asesor técnico forestal que llega desde Brasil cada uno o dos meses y viene trabajando en nuestro país con técnicos de la cooperativa Boleta. Con el equipo de ABC Rural conversamos con él sobre un punto muy principal. ¿Qué trabajos se está realizando a nivel país? ¿Cómo está Paraguay en lo que tiene que ver con producción forestal? ¿Y qué se debe mejorar? Vamos a la ruta. Mucho gusto estar acá en Volendan. Hicimos un trabajo hace prácticamente casi cinco años ya de desarrollo forestal, silvipasoril, tema de integración, labora, pecuaria, forestación, suelos y todo más. Estamos prácticamente hasta seis, casi siete años desarrollando este tema en Paraguay. La productividad es el objetivo principal, pero ¿cómo se logra? Para esto hay que preparar el suelo y cosas que normalmente no son hechas acá, como colecta el suelo en vía laboratorio con la análisis adecuada para esta finalidad y con la corrección, preparo del suelo, bioactivación del suelo para que tenga lo máximo de productividad. Un ejemplo de esta área que está acá, nosotros solamente hicimos una buena corrección del suelo y acá no tiene NPK. Hay una buena corrección, un buen preparo del suelo y ahora también con bioactivación, con microorganismos, estamos desarrollando algo sostenible, algo que es puro, fuerte y también sólido con relación a parte de salud vegetal. Entonces no existe suelo malo, existe suelo mal corregido. Entonces colocamos lo que la planta necesita, colocamos lo que ella precisa y con certeza el resultado viene. La producción forestal hace tiempo dejó de ser una práctica en donde uno va al campo, deposita un plantín en el suelo y lo deja. Hoy el trabajo requiere de técnicas de producción, genética forestal, manejo y seguimiento. Por tanto, cada etapa es importante. Lo secreto está en tapar los drenos. Hay muchos drenos, drenos de la hormiga, del mato competición, o sea, con las malezas, las enfermedades, las plagas. Y cuando vamos tapando los drenos, vamos a tener éxito. Entonces el secreto de la productividad máxima es una suma de acertos, una suma de cosas buenas. También el secreto de errores, un ejemplo, una floresta mal productiva es una suma de errores. Así como buena productiva es una suma de acertos y así va a tener éxito. Definir cuál es el sistema de producción forestal que más rentabilidad puede darle al productor es el desafío. Y la investigación y los datos pueden ayudar a este objetivo. Hay que averiguar las planilas económicas, es lo que te conviene, un ejemplo. Por eso acá en Volendam, yo creo que es muy lindo lo que está haciendo, porque nosotros estamos dejando las puertas abiertas a toda comunidad forestal. Para averiguar acá, hay ejemplos de sistemas silvipastoriles con rinquecín sencillo, doble, triple, formas distintas, cuadráticos, anillos de Neller. Entonces estamos ya innovando y dejando al productor o ganadero para él escoger. Hay ya pruebas suficientes. Como hablaste, mira al lado cómo está el pastaje. Está degradado, está... Es lo mismo suelo, lo mismo. Pero acá hay tecnología, hay ingeniería, hay producción. Entonces tiene tecnología para cambiar este lado para este, para un lado malo, para un lado bueno, para algo que es productivo, rentable y sostenible.